Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas cañas Procuro cansarte Llegará la noche apenas sin mirar A ver una casa tan sola que allá No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Yo lo que haría Por tenerte Yo lo que haría Vivir y alejar Soñar Soñar contigo Lo que haría Por tenerte No sé lo que haría No sé lo que haría